Walter Saldivia Fue un gaucho que en inquietantes estrofas Mezcló queriendo tal vez alma, dolor, sangre y copla Andaba a veces lejano, ocultando una congoja Porque al hombre que es sensible todo lo triste lo agobia Y él fue sensible de adentro y frágil como una joya Nunca llegará el olvido a quien con lágrimas propias No dio descanso ni tregua a su bien lograda obra Detrás de sus sierras altas Andará pastando ahora el potro de sus esfuerzos Lleno de uranieces oscas Sintiendo que en los tres cerros su inmortalidad galopa Cierto, que hay espesa niebla, que hay oscuridad y sombra Y también hay lucecitas que alumbran desde la historia Y en de sus entrañas canta, le pone el alma a su trova Siempre persiguiendo el sueño de alcanzar la poesía honda Como agua clara que fluye entre medio de las rocas Entregó un profundo amor en su cordaje Sin dogmas, ausente de falsedades Que eso es lo que más importa Porque es más honesto el hombre Cuando su honradez nos honra En el ejemplo más simple Que dan las manos casosas Manos que siguen pariendo El eco de sus milongas